Estación ANCAP de la rotonda con el mayor stock de garrafas envíos a domicilio de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 8 a 12 o en la estación las 24 horas trabajamos con todas las tarjetas estación ANCAP de la rotonda teléfono 4522 63 50 la intendencia de colonia informa el vencimiento de la quinta cuota del impuesto de contribución inmobiliaria urbana suburbana 2019 el viernes 13 de diciembre la puede pagar en oficinas de la intendencia de todo el departamento o en redes de cobranza bonificación por pago en fecha 5% colonia departamento obra de todos intendencia de colonia más información en colonia.gub.uy sosteniendo la pared la de la palabra la de la canción sosteniendo la pared la de la verdad la del corazón mi voz busca tu voz la de ayer la de hoy en la calle en la plaza en cualquier rincón te propongo la vida con lo bueno y lo peor no la bella mentira de la falsa función un dos vale cuatro ahí vamos tu corre el truco y quiero por esta flor yo me muero yo sé jugarme una apuesta con el destino perderla y darle de vuelta junto a una copa de vino información comentarios entrevistas opinión y la música que otros medios no te permiten escuchar con esta flor estoy puesto compadre me juego el resto y si me quedo en la vía permítanme que me ría en defensa de nuestra identidad y sin hacerle trampas a la realidad hoy pierdo mañana gano para apostar no soy lerdo que igual la fortuna rueda y al final se da la buena igual la fortuna rueda y al final se da la buena con la reserva cultural que nos va quedando para enfrentar estos tiempos le tengo que agradecer una vez más a jorge sabalza que haya accedido a otra entrevista ya hemos hecho varias creo que tres este año pero esta tiene un motivo central particular después vamos a hablar del libro que se va a estar presentando por el 19 de diciembre si no recuerdo mal pero antes vamos a ver cómo evalúa él esta nueva jornada electoral en la que cambió 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 por lo menos el nombre del presidente y cambió por lo menos el partido un abrazo cruzando el río jorge cómo estás cruzando el río yo estoy en la plata yo estoy en la plata ah estás en la plata cruzando ya casi lo sé ya casi estoy al lado de la gente querida que todavía queda y que vive por Europa pero no estoy tan lejos un abrazo el que está agradecido por la oportunidad de entrar en contacto con los oyentes soy yo con los y las oyentes hay mucha gente que quedó amargada frustrada qué evaluación hace de la democracia representativa existe eso que linda es la democracia en este hermoso país que hermosas son las callampas que se pueden construir esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar soy demócrata soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital además nuestros derechos y lo digo muy contento permite a negros y blancos admirar los monumentos soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita y sin problemas de clases ni de credo religioso podemos ver en la luna cuando llegan los mononos y en tribuna o galería ver triunfar al colo colo me gusta la democracia en invierno y en verano los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie a la población les digo dejar que los perros ladren me gusta la democracia lo digo con dignidad si sienten ruidos de sables es pura casualidad soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita sí, la democracia representativa es una fantasmada pero viste que se dice que el resultado de las elecciones dejó la sociedad dividida, partida en dos y yo creo que habría que precisar, justamente por eso de la democracia representativa había que precisar bien que una cosa es el padrón electoral es decir, la gente votando y votando en el ballotage que quedó dividida la mitad y otra cosa es la sociedad la sociedad está dividida desde que hay clases sociales o sea, desde hace bastante tiempo hace unos cuantos siglos que la sociedad está dividida en dos el hecho es que esa división del padrón electoral no refleja la división real que hay en la sociedad sino que a través de los mecanismos de la democracia representativa ayuda a encubrir la división de la sociedad en clases y bueno, en esta, yo miraba los informativos con el festejo del Kibón y si algo, si alguna cosa te faltaba para convencerse de que una clase social se hizo cargo de la mitad del padrón electoral es la foto de quienes, del público, la vestimenta, la actitud, los rubios y las rubias lindas es decir, que clase social se hizo cargo del gobierno disculpame, ¿no era la misma vestimenta y los mismos pelos de cuando se unió Mojica y festejó en la Rambla? no, no es, no ¿no? ¿había 4x4 también ahí? sí, había 4x4 y estaba todo oposito, banderado con los pósteres de Mojica a mí me daba vergüenza, ¿no? ibas caminando por la Rambla e ibas viendo los pósteres de Mojica, nada más, era así pero cuando ganó Mojica festejaron acá ¿festejaron los pobres? digo, para quien no se ubique, vos vivís en Santa Catalina, en una tierra ocupada eso a lo que yo me refiero que una cosa es el padrón electoral y el resultado de las elecciones y la representación que después van a tener en el Parlamento y otra cosa es la división real de la sociedad en la cual, a través de distintos mecanismos hace que esa representación no sea real los gobiernos van a seguir sometidos a las mismas políticas económicas que vienen desde el exterior, que están en el marco del Fondo Monetario, del Banco Mundial de los capitales financieros internacionales y bueno, esa es la realidad la realidad es que el mundo globalizado de la economía globalizado entre comillas el mundo de los grandes capitales concentrados y centralizados en los fondos financieros sigue dominando entonces, sea cual fuere la división del padrón electoral en dos o en tres sigue manejando, gobernando la misma clase social fíjate vos que desapareció completamente desapareció el proyecto del Congreso del Pueblo el Frente Amplio nació asumiendo el programa del Congreso del Pueblo la CNT nació asumiendo el programa del Congreso del Pueblo la izquierda tenía como imaginario el cambio de sociedad el cambio en el modo de producir el cambio en las relaciones políticas el cambio en las relaciones de poder ese era el imaginario de la izquierda hoy en día todos están dentro del sistema el Congreso del Pueblo está ausente y lo que está presente es la ley de zona franca las leyes que favorecen la inversión extranjera la forestación las plantaciones de soja con agrotóxicos de soja transgénica además las facilidades para el capital financiero con la ley de inclusión financiera que es un inclusión financiera es un término completamente hipócrita es decir es el mismo modelo va a precisar cambiar la calle aquello que comenzó su padre con la ley de forestación no va a seguir porque durante los 15 años del Frente Amplio continuó aplicándose las mismas leyes que crearon la calle y Sanguinetti en su gobierno durante 15 años fue imposible que se pensara siquiera en el tema de la deuda externa la deuda externa no se tocó durante 15 años ni tampoco se tocó en la campaña electoral vamos a seguir pagando el capital financiero internacional religiosamente porque somos buenos pagadores y porque tenemos el honor de ser buenos pagadores y eso es con la calle o con Astoria es lo mismo entonces el modelo en sí es mentira no cambió lo que simplemente cambió son algunas señales del punto de vista ideológico pero las determinantes del modelo van a ser las mismas sí, por supuesto que va a haber señales ideológicas diferentes fíjate que ya ayer bueno se va a asumir al grupo de Lima va a apoyar a Guaidó va a apoyar al Madro va a apoyar a la energúmena esta de Añez en Bolivia se va a asociar con Piñera seguramente es decir hay un cambio desde el punto de vista de las señales ideológicas importante ¿no? muy importante ¿has hecho algún análisis de por qué esta explícita derechización de América Latina de los gobiernos? y sí yo no sé hasta dónde están derechizados los gobiernos pero lo que sé es que los pueblos se están levantando porque no están derechizados al revés los pueblos sí hoy en día en América Latina sobre todo en Chile están planteando el cambio de sistema ya no se satisfacen con plantear el cambio de las políticas públicas sino plantear el cambio de sistema el sistema es injusto vamos a una constituyente para ver si podemos cambiar la forma de producir y la forma de relaciones políticas bueno y cuando el gobierno de Piñera tan a la derecha como el que va a ser el de la calle el gobierno de Piñera dice nosotros vamos a hacer la reforma constitucional aliados con el Frente Amplio y aliados con el Partido Comunista de Chile bueno el pueblo le dice no queremos participar nosotros de nuestros cabildos abiertos de nuestras asambleas vecinales nosotros de la organización popular queremos participar a través de las organizaciones populares y no a través de los partidos que están dentro del sistema partidos que han todos concordados en mantener durante 30 años el modelo pinochetista y bueno acá ha ocurrido algo muy parecido en algún momento vamos a tener que cobrar conciencia de que cuando se nos dice dentro de la constitución todo fuera de la constitución nada se nos está diciendo dentro de la constitución que salió que fue producto de la reforma naranja la constitución que engendró el pachetismo la constitución que consagró las formas autoritarias del poder ejecutivo sobre el parlamento la constitución que tiró abajo todo el tema de la representación popular que dejó al desnudo que el poder ejecutivo debía responder a las directivas del Fondo Monetario Internacional y no podía quedar eso en manos de los diputados y de los senadores y entonces ¿qué tipo de democracia estamos? cuando se habla de una fiesta de la democracia cuando se dice que esto fue una fiesta cívica es para llorar dan ganas de llorar porque esto lo que fue fue la consagración de la manipulación por parte de una burocracia envejecida en el Frente Amplio una burocracia de unos viejos burócratas del Frente Amplio que hace años que están sentados en sus sillones y que solamente se dedican a manipular la opinión pública y por supuesto ahora van a ser oposición responsable entre comillas porque no se van a oponer a la esencia de lo que va de lo que va a ser el gobierno de la calle a la esencia capitalista a la esencia de subordinación a los capitales financieros a la esencia de subordinación a la inversión extranjera va a ser lo mismo esperémonos una fiesta la fiesta de inauguración de UPM2 la fiesta de inauguración del ferrocarril central el cuqui recibiendo y abrazándose con Tabaré Vázquez porque qué felices estamos de que UPM haya hecho la mayor inversión de la historia ese es el cambio por favor yo hablé con el secretario de prensa y con el secretario de medios y con otra íntima amiga de la calle para poder entrevistarlo me dijeron que sí por supuesto eso no va a ocurrir no me contestaron nunca nada más porque si no me parece como que lo que se presenta en el programa fuera sesgado no una información sesgada como la que nos tienen acostumbrados casi todos los medios pero qué ves que cambia ahora con la calle y su coalición multicolor en el gobierno y qué hubiera permanecido si hubiera ganado Martínez no yo lo que te digo que cambia por ejemplo la política internacional va a cambiar fue lo que dijo lo que estaba explicando sí eso sí 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 pero para adentro yo he escuchado algunos economistas últimamente que bueno que plantean que la determinante de la macroeconomía son los ingresos fijos es decir salario y jubilación y eso si es una concesión económica que va a ser menos sensible a los requerimientos de de la central sindical si la central durante este gobierno fue una especie de ministerio sindical una especie de ministerio del gobierno y es cierto no va a ser lo mismo durante este gobierno y vamos a tener una serie de conflictos ahora vienen a mediados de año del 2020 hay varios consejos de salario veremos si funciona cómo funciona pero no nos olvidemos que ya Ernesto Murro mandó un proyecto a la cámara donde se plantean modificaciones muy graves a los consejos de salario pero sí yo creo que el modelo frente amplio el modelo de capitalismo frente amplista tiene una suerte de sesgo asistencialista que no lo va a tener el modelo capitalista del de la coalición multireccionaria no lo va a tener ese sesgo y esa sintonía con la central de trabajadores bueno es con la central de trabajadores pero con muchos sindicatos el gobierno tuvo que tener serios choques pero ahora con el triunfo de la calle puede significar visto de manera positiva si querés que haya un red despertar de la gente que vuelva a salir de la calle que vuelva a querer habitar los sitios de poder bueno puede ser porque también lo hubo yo creo que también lo hubo con el frente amplio yo creo que el conflicto del gas fue muy simbólico y muy bueno con la ocupación de la bajo control obrero de la empresa creo que aquella resistencia y aquella manifestación al decreto de esencialidad de la enseñanza fue también buenísimo yo creo que hay momentos en que hubo un renacer de la de la milita y yo creo que está pagada pero creo que eso eso se reflota porque eso ¿qué pasaba en Chile? no pasaba nada ¿qué pasaba en Ecuador? no pasaba nada ¿qué pasaba en Colombia? y sin embargo los pueblos siempre llega un momento en que pierden la paciencia la paciencia se termina agotando esperemos lo que es lo que ocurre acá porque hay que reconocer que durante los 15 años del frente amplio la lucha social no la lucha partidaria la lucha social puso de relieve una cantidad de temas el tema de derechos humanos el tema de verdad y justicia viene de lo social desde el gobierno lo que se intentó fue amortiguar esa lucha el resultado del pedido de verdad y justicia de la exigencia de verdad y justicia amortiguarla acompasar la verdad y justicia con el olvido y el perdón de cierta forma algunas de la fuerza del frente amplio participaron del pacto de silencio que se le adjudica solo a los militares un pacto de silencio cívico-militar que comprendió fuerzas dentro del frente amplio yo creo que la lucha de las mujeres logró logró varios éxitos sobre todo el más importante de los éxitos que yo creo es el de la conciencia que está generando acerca de la violencia doméstica acerca de la violencia hacia las mujeres acerca de de la estructura fundamental del patriarcalismo y eso no fue iniciativa de un partido político que decía ser popular fue iniciativa de pequeños grupos de mujeres que luego conformaron un movimiento que lo vemos todos los 8 de marzo en multitudinal es la lucha social la conciencia de los riegos y de los peligros que acarrea el uso de agrotóxico y el modelo extractivista en el Uruguay es el resultado de la lucha social de aquellos que están comprometidos con la tierra el agua y el aire con la lucha medioambientalista es así esos temas no lo sacaron a luz no lo pusieron en el centro la conciencia popular de la comprensión política de la gente no lo pusieron los partidos políticos lo puso la lucha social y yo creo que durante los próximos 5 años esa lucha social va a tener que seguir manteniendo a sus militantes en la calle en la calle y en la ruta en las calles empedradas hormigonadas porque sí porque va a ser necesario porque va a ser necesario defenderse de un nuevo espujo de patriarcalismo nuevo espujo de impunidad y nuevo espujo del modelo extractivista de Uruguay en definitiva esa cúpula del partido nacional que festeja el estrado y nosotros lo vemos tan recontracasado con los más grandes latifundistas y eso es real es decir el hecho de que uno sea crítico de lo que es el Frente Amplio y de cómo el Frente Amplio gobernó no quiere decir que no reconozcamos que se ha hecho cargo de este gobierno lo peor lo más rancio de la aristocracia uruguaya vos recién nombrabas algunos países y yo te nombro otros te nombro en Nicaragua por ejemplo con Daniel Ortega ex guerrillero sandinista que está haciendo un gobierno de derecha neoliberal y reprimiendo a lo que haya que reprimir incluso a sus propios ex compañeros ¿por qué ocurre que alguna gente que peleó armas en mano contra el sistema como en el caso de Daniel Ortega después sea chupado por el mismo sistema? habría que discutir muy a fondo también el tema de la liberación racional y su vinculación con el nacionalismo o sea cómo de la liberación nacional se ha derivado hacia el nacionalismo muchos compañeros eso ocurrió en la Argentina ocurrió en Chile ocurrió en el Uruguay pero a mí lo que me me contagia de Nicaragua es el hecho de que aún frente a una dictadura tan pesada ideológicamente tan pesada como la la de la Chayo Murillo y Daniel Ortega apareció una generación de jóvenes que se levantó es decir eso no hay que olvidarlo ¿no? creo que hay que destacar siempre la forma en que el movimiento popular se levanta y resiste creo que acá hubo en la Uruguaya algo de eso frente a esa realidad después de las elecciones de octubre frente a la realidad de que una fuerza muy representativa de la oligarquía ¿no? un sector muy representativo de la oligarquía iba a llegar al gobierno y con apoyo de sectores de extrema derecha como era Cabildo Abierto yo creo que hubo una avalancha militante y que hay que destacarla ¿no? es decir la gente no Daniel Martínez y Graciela Villar no el Pepe Mujica y Danilo Astori la gente los militantes del Frente Amplio salieron a la calle y yo estaba repasando la última entrevista que hicimos nosotros y yo te hacía notar como el Cerro y la Teja en octubre no tenían banderas salvo pequeños grupitos no había nadie en los comités básicos no había nadie en las ferias o muy poca gente muy escasa gente muy escasos grupitos pero entre octubre y noviembre salieron a la calle la gente ganó las ferias ganó las plazas hubo movimientos se embanderó eso fue acá en Montevideo notable yo creo que ese es el reservorio ético moral combativo que tienen los pueblos incluyendo al pueblo uruguayo esa reserva espiritual que tienen que supera los proyectos de la cúpula Frente Amplista que desarmó los comités de base que los convirtió en clubes electorales que reaparecen cada cinco años que se desligó de los movimientos sociales salvo del PIS en este pero que se desligó de los movimientos sociales que se desvinculó de los vecinos organizados los desorganizó desestimuló la vida política el traslado de la vida política hacia los barrios hacia las bases sociales de la sociedad la desestimuló favoreció la desideologización de la gente y a pesar de eso entre octubre y noviembre hubo gente que se movilizó militantes que se movilizaron porque comprendieron que se venía la maroma con mucho mal gusto mucho mal olor y bueno eso hay que reconocerlo hay que verlo porque hay que verle el aspecto positivo si es cierto apoyaron una fuerza política yo creo fervientemente de todo lo que he escuchado durante la campaña electoral que Daniel Martínez hubiera hecho el mismo ajuste que va a ser la calle lo hubiera hecho pero con otro discurso que la represión que va a llevar adelante la arañada la hubiera hecho Gustavo Leal también pero con otro discurso disfrazado disfrazada la represión de Progresismo ahora es la hora de caminar juntos muy juntos de caminar hombro con hombro de caminar palmo con mano de caminar ahora es la hora de caminar vital porque están en algún sitio anulemos la ley de caucidad para dar viandas de Inés Surbrich directo a su mesa Soriano 541 para dar viandas pedidos al teléfono 452-22290 Colonia buen suspiro artesanías gastronómicas dulces quesos vinos en la calle más emblemática del barrio sur de Colonia con una propuesta gastronómica artesanal en base a los mejores productos del departamento los esperamos todos los días desde las 11 de la mañana hasta la medianoche en calle de los suspiros 90 barrio sur de Colonia teléfonos 452-261-60 y 099-709-098 buen suspiro artesanías gastronómicas tienda euforia servicios de costurería ropa nueva y de segunda mano fotocopias e impresiones creaciones artesanales para regalar o regalarse tienda euforia en aparicio sarabia 884 frente a autobulf Colonia hechizo vegeta comidas veganas a domicilio sin cargo extra buscanos en facebook e instagram hechizo vegeta whatsapp 091-283-893 colonia del sacramento posee ala y juan carlos izquierdo negocios inmobiliarios y rurales administración de alquileres y venta de propiedades telefax 452-298-38 celular 098-500-906 www.jcpropiedades.com.uy alberto mendes 105 colonia del sacramento estacionan cap de la rotonda con el mayor stock de garrafas envíos a domicilio de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 8 a 12 o en la estación las 24 horas trabajamos con todas las tarjetas estacionan cap de la rotonda teléfono 4522-6350 guía de profesionales en sosteniendo la pared departamento de endoscopía digestiva del doctor walter simer en la sociedad médica orameco alberto méndez 171 de colonia ruth ventancur alexandrov licenciada en fonobiología coronel arroyo 644 solicitar hora al teléfono 452-222-53 de colonia de sacramento el frente amplio también tenía pensado o lo sigue teniendo pensado lo va a hacer si le da el tiempo de poner distintos focos desde no recuerdo ahora que fuerza militar en varios departamentos del interior y en montevideo fuerzas represivas lo que planteaba era aumentar en 2000 personal de la guardia de coracer con 2000 funcionarios más bueno pero quiero decir la represión en ese caso es más la guardia republicana ya está extendida ya está presente en salto por ejemplo la guardia republicana lleva al interior si está en Maldonado también el pado también llevado al interior en Maldonado hay pado ya ¿qué cambiaría si algún día supiéramos que se firmó en el pacto de Clunaval? bueno el pacto de Clunaval no se firmó nada viste fue todo de boquilla ¿no? y lo peor de todo es como dijo Iber Sereñi en aquel famoso reportaje en búsqueda cuando Icandia le preguntó si se había acordado la impunidad de los criminales del terrorismo de Estado y Sereñi le dijo no hubo nada explícito pero sobrevolaba o subyacía en lo que se hablaba es decir fue muy sincero en ese sentido sobrevolaba o subyacía la impunidad es decir que a partir del Clunaval los milicos sabían que debían gozar de impunidad eso me refiero yo cuando digo que el pacto de silencio tiene una vertiente cívico-militar igual que la tuvo la dictadura ¿y económicamente cómo lo ves al gobierno de la calle? ¿en qué más nos van a embriar? no yo creo que bueno que va a seguir el mismo proyecto no creo que vaya a haber grandes diferencias va a tener mejor va a ser mejor recibido de la calle que lo que fue el Pepe Mujica por Soros y por Rockefeller no porque ya le murió pero Soros va a ser más amigo de la calle de lo que fue con el Pepe Mujica el primero en proponer la legalización del autocultivo de marihuana fue el propio de la calle ¿no? ¿ah sí? no recordabas sí son líneas que vienen que son internacionales ¿no? el mercado de la marihuana es un mercado de miles de millones de dólares y por eso se va legalizando en todo Estados Unidos ¿no? bueno dicen que gracias a eso se bajó un 20% el tráfico ilegal y no sé si acá en el Uruguay no se bajó mucho acá en el Uruguay empezaron a aparecer las bolsas de cocaína bolsa de arroz con cocaína bolsa de lana con cocaína y empezó el Uruguay empezó a convertirse en un centro de irradiación del narcotráfico realmente ¿no? todos dicen vamos a terminar con el narcotráfico pero el narcotráfico que está tan vinculado en México y en Colombia los principales países o los principales estados los principales narcoestados ahí la policía el ejército los políticos están todos involucrados en el pasaje de droga y yo digo el Uruguay será una excepción esos 4.000 kilos un año una vez otros 700 500 son miles de millones de dólares que están pasando por acá y los únicos culpables que se han encontrado hasta ahora es un par de milicos de allá del aeropuerto y un empresario un empresario un empresario muy chico y después nada más no aparece nada que cosa más rara ¿no? que cosa más rara que no aparece nadie que ponga para comprarse 400 400 500 kilos de cocaína se precisa 700 millones 800 millones de dólares que hay que pagar al contado para traerlo y pasarlo llevarlo para Europa y bueno y esa inversión ¿quién la hace? ¿de dónde sale? por favor es peor que lo de UPM ¿y cómo lo ves al precandidato Martínez? ¿no era uno de los peores? incluso por por falta de carisma no, yo no no iría a las cuestiones personales las características personales creo que Martínez se jugó y su equipo sobre todo el otro ingeniero Ramón Méndez se jugaron a a reemplazar este a los viejos caudillos ¿no? tres caudillos electorales del frente y a a crear un centro de poder nuevo dentro del frente pero incluso incluso personal porque él sobre el programa cuando le preguntaron el programa de gobierno él dijo que eso eran sugerencias que decidía él se lo preguntó la calle claro eso también no te olvides que en el año 90 cuando Tabaré se hizo cargo de la intendencia Montevideo lo primero que dijo que iba a romper el cordón umbilical con el frente amplio que él era intendente de todos los montevideanos es decir de los ricos y de los pobres y gobernó para los ricos y para los pobres más bien para los ricos si eso es demagogia o sea Daniel Martínez lo que hizo fue continuar lo que ya venía haciendo el desconocimiento de una estructura que se rompe toda discutiendo programas medidas programáticas y estrategias que hace un congreso y después saca un programa más o menos lavado porque si no después sus caudillos se los tiran a la basura y bueno igual va a parar a la basura yo soy del pueblo y canto la canción del pueblo mi canción tu canción la canción que brota por mi voz del pueblo la canción que nuestro pueblo canta por mi voz yo soy del pueblo y quiero que mi pueblo sepa mi verdad su verdad la verdad que quiere transmitir mi canto la verdad que humildemente dice esta canción yo te canto esta canción para que vos te afilies a mi partido yo te canto esta canción para que vos te afilies al partido yo soy del pueblo y canto una canción que como tú lo ves solo es la expresión de como siente nuestra gente y solamente el que te siente puede no cantar el canto de la gente que se identifica siempre con mi canción tu canción y la canción de todo el pueblo que afiatando su garganta canta esta canción toma acá tenés el carnet ¿sabés quién lo propuso Atabervasque en el 89 no la verdad Corseñac yo estaba en la casa del pueblo yo iba como delegado por el departamento de colonia del partido socialista en aquella época y Corseñac habló dijo que yo tengo un candidato que no lo conoce nadie que es clase A ha sido clase A durante toda la dictadura se llama Atabervasque un médico prestigioso podría ir como candidato a la intendencia por el frente ahí fue que lo propuso Tabaré fue candidateado puede ser debe haber sido Corseñac en el comité central del partido socialista no pongo duda pero el hecho fundamental fue que fue el encargado de finanzas de la comisión de notables de plebiscito ¿no? plebiscito por el voto verde ese fue el que lo lo que lo hizo conocer en todo Montevideo plebiscito del año 89 ¿no? de abril del 89 donde estaba estaba la Elisa la señora Gutiérrez Ruiz aquella comisión y bueno Tabaré se incorporó fue incorporado ahí y yo creo que ahí fue donde lo conocieron se conocieron más en todo Montevideo se incorporó a la izquierda vamos a decir porque él ya venía de la presidencia del Frente Amplio un hombre muy popular acá en el oeste bosque vidriano y había sido candidato a la presidencia de la asociación uruguayo de fútbol dado ese prestigio que tenía a través del fútbol bueno por eso también estuvo entreverado en el mundialito de los dictadores sí estuvo entreverado sí bueno hay muchas cosas de su vida anterior pero lo real es que fue con el plebiscito del voto verde que Tabaré adquirió relevancia política ahí fue candidateado a la intendencia probablemente haya sido por señal que lo acompañó siempre hay un video que yo estaba viendo ayer de vuelta de unos 15 segundos donde vos le mojás la oreja a Martín en Santa Catalina mencionándole la regasificadora y él como que te entiende mal al principio como que lo está felicitando ¿no? y dice ah sí que bien que bueno eso y después cuando le contás la intención tuya lo que querés decirle permanece ahí con la cara más o menos que venía estando ¿siguió esa charla después? yo me levanto todas las mañanas y lo primero que veo es aquello que hermosura 150 millones de dólares eso sí eso es verdad pero bueno hay que aprender el desierto y desarrollar ¿verdad? mirá ellos vinieron acá a esa charla yo estaba mirando el partido mirando por televisión el partido Peñarol y Cerro y de repente me interrumpieron con un griterío y aparecieron acá en el portón de casa salgo ahí y veo una montonera de vecinos acá y todos los canales de televisión todas las radios y abro el portón y Graciela Villar que me dice tambero querido y yo la metí de mirando porque no nos conocemos y entonces me dijo sí, sí no nos conocemos ah claro le digo no nos conocemos y entonces vino Daniel con quien sí nos conocíamos y le digo mirá yo cuando me levanto lo primero que veo es hacia allá es eso y dice ay qué hermosura le digo sí y bueno ahí están esos pilotes de 50 metros de largo que están plantados en la bahía y hay un caño que no se ve que tiene como 4 o 5 kilómetros de largo un caño que va hasta Punta Yegua y que ahí va a ir a conectarse con el gasoducto del sur todo eso está enterrado ahí todo eso es dinero del presupuesto ¿no? bueno apareció ahora la administración nacional de puertos que dice que hay que sacarlo porque realmente interrumpe el paso ¿no? sí he visto que se están haciendo muchas cosas ahora que antes no se hicieron sí sí es cierto queda poco tiempo y qué ¿qué sentiste cuando se confirmó el jueves el triunfo de la calle? si sentiste algo ya ya se sabía que vos fijaste que yo hacía el cálculo que le contaba a los vecinos cuando me preguntaban que los votos observados son los votos de los milicos que están de guardia en las mesas ¿no? enorme mayoría por eso la proporción a favor de la calle creo que fue alrededor del 60% fue más del 60% entre los votos observados es decir no había nada que permitiera sospechar que fueran a dar vuelta a la taba con los votos observados de manera que la victoria de la calle yo creo que ya estaba ¿no? por pocos votos pero ya estaba es muy peligroso eso de los de las de las elecciones ¿no? porque vos fijate que Bordaberri en el 71 ganó por 12.900 de 1700 a 1800 votos a Wilson ¿no? la mitad que la calle pero después a través de Bordaberri vino la dictadura o sea que aún con el padrón electoral en 71 completamente dividido en dos uno a favor de la mano dura y otro con una mirada más progresista bueno se dieron el golpe de Estado es decir no se puede comparar la división del padrón electoral con la correlación de fuerzas reales que hay entre las clases sociales donde gobierne quien gobierne domina el capital transnacional y los centros mundiales del poder en Estados Unidos y en Europa hoy en día los centros mundiales podrán también estar en China y en Rusia ¿ha habido una nueva avanzada o siempre estuvo militarista? digo las declaraciones del círculo militar bueno los 11% de votos que tuvo Maní y Ríos el facho Maní y Ríos pero Freddy pensá un poco este muchacho Maní y Ríos ¿se hizo fascista de un día para el otro o cuando Fernández Huidobro lo llevó a la comandancia en jefe del ejército ya era fascista? toda la vida fue fascista Mujica lo nombró comandante del ejército ya era fascista yo digo que fue de un día para el otro cuando lo dieron lo echaron del ejército y se afilió a Cabildo Abierto se volvió un fijo de golpe o ya lo era no defendía el terrorismo de estado en aquella época no defendía el golpe de estado o seguramente coincidía con Fernando de Huidobro yo lo vi a Manini Ríos en la televisión cuando el entierro de Fernando Huidobro y lo elogió como el mejor ministro de defensa que tuvo nunca el Uruguay para eso sí claro entonces lo que yo digo siempre siempre existió esa posición Israel que es uno de sus laderos y ahora creo que va al Senado no sé no estoy seguro capaz que un disparate pero es uno de sus laderos no era amigo íntimo con Fernández Huidobro y no pensaba ahora lo fustigan ahora desde el MPP y desde el Partido Comunista lo fustigan y no no era antes igual no pensaba antes igual no fue procesado en Chile por el asesinato de Berrío que acá permaneció en Cune bueno es decir este de un día para el otro parecen que son que son fascistas porque una de las maniobras electorales que se hicieron fue la de meter miedo el frente aprovechó la presencia de Cabildo Abierto y de Manini Río para meter miedo no eso no quiere decir que realmente Manini Río no tenga una estrategia de nuclear lo peor de esta sociedad de nuclear de nuclear toda esa fuerza que en el año 80 votaron por sí a la dictadura nuclear toda esa fuerza que votaron a favor de la impunidad cuando los dos plebiscitos nuclear los electoralmente yo creo que ese es el proyecto Manini Río y en eso está es un peligro es realmente un peligro porque él quiere nuclear una masa crítica electoral para después avanzar sobre el poder eso es real eso es una estrategia pero también fue usado para asustar a a a la masa votante que y a la masa militante que protagonizó la avalancha entre octubre y noviembre fue utilizado también el miedo al terrorismo de Estado tiene un aspecto real concreto y tiene otro aspecto que fue de utilización electoral se está preparando un plan cóndor 2 pregúntale a a piñera y a bueno la última de mi parte respecto de las elecciones como lo lees a luis la calle de Pau a quien corresponda estas son unas instrucciones primarias para ser un pequeño burgués para ser un pequeño burgués ciertamente hay que estar preparado aprender un poquito de inglés y modales de súper dotado por aquello de ser o no ser es preciso tender muchas redes habitar un coqueto chalé y soñar con un nuevo Mercedes la mujer de un pequeño burgués deberá procurarse un amante y vencer por detrás el estrés que el marido le da por delante la mujer de un pequeño burgués la mujer de un pequeño burgués para ser un pequeño burgués hay que andar siempre bien arropado secretaria chofer y valero y un despacho muy bien decorado liberal por supuesto ha de ser aunque el cuerpo le pida otra cosa y si acaso dejar entrever una leve tendencia izquierdosa con los tiempos tendrá que aprender a cambiar sin temor de camisa y estarán como tiene que ser sus pequeños ahorros en Suiza con los tiempos tendrá que aprender para ser pequeño burgués para ser un pequeño burgués hay que estar casi siempre reunido dígale que me llame después y después el señor no ha venido el cinismo al más alto nivel suele dar sensación de solvencia lo que hará que se lleve muy bien con las damas de beneficencia en resumen se debe tener vocación ambición y paciencia para ser un pequeño burgués yo lo sé por mi propia experiencia aprendí lo que tengo que hacer para ser un pequeño burgués para ser bueno no lo leo la verdad que no leí nada ¿cómo lo ves? ya te dije loco ese núcleo del partido nacional representa representa los sectores políticos más vinculados con el latifundio en el Uruguay con el agronegocio con el modelo extractivista y por eso un solo Uruguay pronunció a favor de él bueno Gallero también estuvo en colonización en el primer gobierno de Tabaré Vázquez ¿no? no y este otro muchacho Tabaré a guerra también fue ministro no yo no digo que no pero la representación política no podía hacer lo mismo es decir que Gallero y Tabaré a guerra hayan participado del gobierno traído por el Pepe Mujita de la mano no es lo mismo que gente nacida en la en la aristocracia represente hoy en día en el gobierno a la clase más retardataria del Uruguay a la más ligada con el modelo extractivista no es lo mismo a eso quería llegar por eso no era una redundancia como te pregunté pasamos entonces en los 5 minutos que quedan contame el 19 de diciembre se está presentando públicamente tu libro La leyenda insurgente 19 de diciembre a las 19 19 y 30 horas en el sindicato de artes gráficas que queda allá en la calle Durazno Durazno 9 y algo 900 y algo vamos a presentar la leyenda insurgente va a estar Mario Teddy conocido por ser integrante de la mesa de colonos del Uruguay cañero del norte muy vinculado a las tradiciones de Ustajá y de la lucha de los peceludos y la lucha por la tierra Mariana Alicandro vinculada a los movimientos de verdad y justicia al voto por la Rosada en el 2009 y ahora en el movimiento feminista y Martín Delgado Cugultelli vinculado al consejo de la nación charrú al Conacha y bueno y yo vamos a hacer la presentación la idea ha sido que la leyenda insurgente que pretende ser un rompimiento con la versión burguesa y liberal de la historia la versión del partido colorado de la historia de la historia del artiguismo esa tergiversación que no hemos fumado durante tantos años la idea es que el pueblo pueda romper con esa historia burguesa y recuperar la suya es decir una leyenda donde los acentos estén puestos en el protagonismo del guaraníe charrúa avipone los esclavos africanos secuestrados del continente y trasladados clandestinamente es decir una historia realmente que destaque los aspectos populares de lo que fue el artiguismo o sea que habla tanto de pasado como de presente claro porque yo creo viste que era lo que estuvimos discutiendo cuando se eligieron a estos tres compañeros que hay que recuperar la historia hay que recuperarla es imposible plantearse una liberación de los pueblos si seguimos sujetos ideológicamente a la visión de la historia que tiene la clase dominante no puede ser que el gobierno del frente amplio festeje en las piedras el 200 aniversario del ejército como si este ejército de verdugos y genocida haya nacido en la batalla de las piedras con Artiga que es una reverenda mentira y tergiversación de la historia entonces no puede ser hay que dar vuelta la pisada en el tema de la historia liberarse liberarse ideológicamente la cabeza para luego luchar por la liberación social gracias Jorge nos vemos el 19 de diciembre en la presentación del libro estoy agotado he hablado demasiado chao abrazo a mi me llaman peludo y he nacido en Bella Unión soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón he venido caminando desde Artigas hasta acá desde Artigas hasta acá todo el camino gritando vivas en Diquiutá con mi china y mis gurises sin maleta y desarmado sin maleta y desarmado yo vine aquí porque quise a mi nadie me ha mandado vine con otros setenta y el gobierno se asustó y el gobierno se asustó vaya sacando la cuenta no pregunte quién soy yo no se asuste compañero si me ve malentrasado si me ve malentrasado yo como usted soy obrero no uso cuello almidonao apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión cuente conmigo a parcero para la revolución en Bella Unión y he nacido en Bella Unión envíos a domicilio de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 8 a 12 o en la estación las 24 horas trabajamos con todas las tarjetas estación ANCAP de la rotonda teléfono 4522 6350 no me convence ningún tipo de política ni el demócrata ni el fascista porque me tocó ser así ni siquiera anarquista llegamos al final de otro programa y es nuestro deseo que hayamos servido para algo usted elige es lo que hay hoy pierdo mañana gano para apostar no soy lerdo que igual la fortuna rueda y al final se da la buena que igual la fortuna rueda y al final se da la buena que igual la fortuna rueda y al final se da la buena los esperamos todos los sábados para seguir contándonos de nosotros mismos y para hacerle el aguante a estos tiempos Sosteniendo la Pared Sosteniendo la Pared un programa socio musical Sosteniendo la Pared Sosteniendo la Pared la de la palabra la de la canción Sosteniendo la Pared la de la verdad la del corazón mi voz busca tu voz la de ayer la de hoy en la calle en la plaza en cualquier rincón te propongo la vida con lo bueno y lo peor no la bella mentira de la falsa función